El grupo imbatible, algo que se titula Ella fue mía, esperando que sea de su agrado Antes que nada amigo Déjeme disculparle, yo sé que no es la hora Ni el momento no hablo pa' molestarle Hablo para contarle, hablo para decirle Esa mujer a la que tanto ama no hace más que mentirme Usted no me conoce, yo soy el tipo aquel Aquel con el que sueña cada noche su mujer Amigo no se enoje pero es la realidad Esta llamada es pa' contarle toditita la verdad No entiendo lo que dice, creo que se confundió De la mujer que habla no está en esta habitación Ella es mi vida entera, es mi mundo, es mi amor Así que ya no siga, creo que usted se equivoco Me ha dicho que me ama y que me extraña mucho Que yo soy lo mejor que le ha pasado en este mundo Me ha dicho que jamás quiere perderme y que sin mí no viviría A mí también me dijo la misma mentira Señor, ella es mía y le voy a aconsejar Que por ningún motivo me la vuelva a mencionar Escuche mi consejo, necesito su atención Antes de que esa ingrata le rompa el corazón Fui parte de un engaño, ella es experta en seducción Me hizo tanto daño y me duele su traición Lamento derrumbar su falsa historia de amor Pero al final de cuentas, creo que me hizo un gran favor Señor, ella es mía y le voy a aconsejar Que por ningún motivo me la vuelva a mencionar Escuche mi consejo, necesito su atención Antes de que esa ingrata le rompa el corazón Fui parte de un engaño, ella es experta en seducción Me hizo tanto daño y me duele su traición Lamento derrumbar su falsa historia de amor Pero al final de cuentas, creo que me hizo un gran favor No me hizo tanto daño y me quedero No me hizo igual No me hizo tanto daño y me duele su traición